¡Viva Radio! Son las 8 de la mañana. 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 La Borras Canelson ha dejado su primera consecuencia en la Semana Santa de Palencia. Eso sí, los tres golpes de Gallardete resonaron en la portada gótica de la Iglesia de San Miguel. Ayer, como tronaron los toques de Tararú, que anunciaron la traición de Judas, la procesión del prendimiento, una de las más representativas de la Semana Santa de la capital, ayer volvió a representar la captura del Hijo de Dios en el Huerto de los Olivos. Es una escena que, no por repetida, pierde un ápice de dramatismo año a año. Cuando bajo la lluvia, a pesar del frío y ante la atenta mirada de los cofrades de la penitencial de Jesús Nazareno y la Virgen de la Amargura y de la Archicofradía de Jesús de Medina Celí, las organizadoras de este desfile profesional y arropados por multitud de hermanos y público, la voz del vicario parroquial de San Miguel Tirso Castrillo fue la que dio comienzo a la representación del prendimiento al pronunciar las palabras de Jesús. En el exterior de la iglesia esperaba también el otro paso que participaba en la procesión, la traición de Judas, una talla de Carlos Guerra del Moral, que el año que viene va a cumplir 20 años y que representa el momento en el que el apóstol expone al Hijo de Dios ante el juicio y del sumo sacerdote y la posterior condena de Pilatos. Durante un momento los responsables de ambas cofradías esperaron por si la lluvia paraba, no lo hizo y se decidió suspender en este punto. La procesión fue el hermano mayor de la Archicofradía de Jesús de Medina Celí, Luis Casalduero, el que anunció al público la decisión por el bien de las tallas y de los estandartes de las cofradías. Acto seguido invitó a los presentes a entrar en el templo donde la banda de cornetas y tambores de la cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo de Valladolid la del Santísimo Cristo de la Misericordia y de la de Jesús Nazareno interpretaron varios temas musicales. No se pudo completar el recorrido previsto por la calle Doctrinos hacia la Iglesia de la Compañía para encarar la calle Mayor hasta San Pablo y tampoco el saludo a la Virgen de la Piedad como ha sido tradición. La lluvia que antes hizo aparición también de forma más leve no impidió que el desfile procesional partiese de la Capilla de Jesús Nazareno a las 8 de la tarde y que este año estrenó recorrido. Desde la plaza de San Pablo se dirigió a la calle Santo Domingo de Guzmán y desde allí a la plaza de las Carmelitas para acceder a la plaza de la Inmaculada. A través de Santo San Pedro el desfile religioso llegó a la calle Mayor Antigua donde recuperó el recorrido de otros años hasta la Iglesia de San Miguel. Y también se quedaron sin procesión en Carrión de los Condes. La lluvia dejó a la localidad sin el exceomo. La procesión se suspendió pero se mantuvo la novedad de que desfilaran en el interior de San Andrés el Niño de la Cruz que fue portado por menores de la cofradía de la Vera Cruz. La adversa climatología obligó a suspender la procesión del exceomo del Marte Santo en Carrión de los Condes. Aún así fue en la Iglesia de San Andrés donde finalmente desfiló el que posiblemente sea el paso más pequeño de toda la provincia, el exceomo de Villaherreros. Se trata de una pieza de 40 centímetros de madera policromada del siglo XVI. Es el cuarto año que procesiona esta vez por el interior del templo y que si el tiempo no le impide volverá a salir el Viernes Santo en Villaherreros. Este año la cofradía ha hecho unas andas para un pequeño paso. El Niño de la Cruz que fue portado por niños de esta cofradía con el fin de hacer partícipes a los más pequeños de la Semana Santa. Y hoy en otros puntos de la provincia, por ejemplo, a las 8 de la tarde está previsto que en Astudillo se celebre la penitencia, con un viacrucis a las 9 menos cuarto. En Baltanas a las 7 se celebrará el perdón, a las 8 habrá Eucaristía y a las 10 viacrucis del silencio. En Carrión de los Condes otro viacrucis a las 9 de la noche y en Guardo la procesión del prendimiento a las 10 de la noche. En Osorno la salida será a las 7 para participar en el viacrucis desde San Lesmes a Abad, en Burgos. Y en Palencia Capital, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, este miércoles santo se va a celebrar, si el tiempo lo permite, la procesión del viacrucis, una de las que en esta Semana Santa llega con novedades como la conmemoración del 25º aniversario de la bendición de las estaciones, una obra del escultor Luis Fernando Martínez y la veneración a la Virgen de las Angustias. La procesión va a tener su punto culminante en la Plaza de San Francisco, donde el Cristo de la Misericordia, acompañado por Nuestra Señora del Perdón, Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, preside un viacrucis procesional. Las 14 cruces de las estaciones portadas por los hermanos de todas las cofradías y repartidas por el perímetro de la plaza, son guía acompañando a Jesús por el camino de la cruz, al toque del Tararú, en un recorrido con el Santísimo Cristo de la Misericordia en Andas, al encuentro de los pasos a través de la música sobre la pasión de Cristo y sus distintos momentos. Revelación y devoción se van a fusionar como instrumento potenciador del lenguaje de la cruz. Y desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, la Fraternidad de San Francisco de Asís de Palencia de la Orden Franciscana Seglar va a poner veneración pública de fieles a Nuestra Señora de las Angustias, una imagen que posee la Fraternidad de los Franciscanos desde el siglo XVIII. Nuestra Señora de las Angustias preside la Capilla de la Fraternidad todos los días del año y fue una de las principales de la Semana Santa de Palencia. Por cierto, que la procesión del Santo Viacrucis saldrá a las 8 y cuarto de la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle, a las 9 será, hará parada en la Iglesia, en la Plaza de San Francisco, y a las 10 y media será la despedida de la Virgen en la Virgen de la Calle. Y esta noche también habrá si el tiempo de nuevo lo permite procesión de luz y tinieblas que organiza esta hermandad, la Franciscana de la Santísima Virgen de la Piedad, como prolongación del ejercicio de tinieblas. Se dirige hasta la parroquia de Nuestra Señora de Allende del Río, cruzando el Puentecillas para rezar una oración en recuerdo de los cofrades difuntos. Procesionan el Santo Cristo Señor de la Vida y de la Muerte y Nuestra Señora de los Ángeles. En la madrugada del Jueves Santo, la procesión de la Quinta Angustia, a las 12 de la noche, que organiza la cofradía del Santo Sepulcro, transcurre en absoluto silencio y rendirá homenaje a los mayores a la altura de la residencia de Clece Vitam en San Francisco y desarrollará un acto penitencial del quinto dolor de la Virgen en la Plaza de San Francisco. Y al margen de la Semana Santa, la Diputación cumple con su compromiso de avanzar en la profesionalización del servicio de extinción de incendios para lo que tendrá construido el Parque de Bomberos de Aguilar de Campo antes de que acabe el año. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, visitó ayer las obras del nuevo parque con una inversión de 2.300.000 euros que tendrá carácter comarcal y atenderá a una población de unos 10.000 habitantes. Los trabajos se iniciaron en mayo del pasado año y marchan a buen ritmo. Ya se está levantando la estructura y colocando las cubiertas. Será un parque de bomberos de tipo 2 y cumple así con lo establecido en el plan sectorial de los servicios de prevención y extinción de incendios de Castilla y León. Este plan prevé otro parque de las mismas características en la zona norte y por eso la Diputación está construyendo otro de tipo 2 en Saldaña. Además, con la construcción de estos dos parques de bomberos comarcales en la zona norte de la provincia, la Diputación avanza en la profesionalización del servicio de extinción de incendios con la convocatoria de 13 plazas de bomberos profesionales a los que hay que sumar 5 que ya forman parte del personal de la institución. El nuevo parque comarcal que se ubica en una parcela de más de 5.800 metros cuadrados del polígono La Cubilla. Es uno de los dos que la institución está construyendo en la zona norte para dar cobertura a los municipios de Barruelo, de Santullán, Berzosilla, Brañosera, Pomar de Valdivia y Salinas de Pisuerga, además de la propia localidad de Aguilar, que suman alrededor de 10.000 habitantes. Durante la visita, la presidenta de la Diputación estuvo acompañada del diputado de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, Luis Calderón, del diputado de Servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios, Jesús Tapia, y también de los diputados de zona Jesús Sevilla y Urbano Alonso, y también por la alcaldesa de la localidad, María José Ortega. Los trabajos que se están llevando a cabo por parte de la empresa Hermanos será un parque de bomberos calificado como tipo 2, cumpliendo con lo establecido en ese plan. Eso significa 24 horas presenciales de profesionales, un tiempo de salida de 5 minutos y 3 intervinientes por turno como mínimo, un vehículo a autobomba, otro como mínimo de equipo de rescate en accidentes de tráfico y material específico. Y más asuntos. La Diputación de Palencia ha abierto el plazo a las entidades locales para acogerse al programa de la gestión de sus inventarios de bienes y derechos. La Administración Provincial creó este programa en 2013 y desde entonces ha beneficiado a más de 200 entidades locales, entre ayuntamientos, juntas, vecinales y mancomunidades, a cumplir con la obligación legal de mantener un inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. La dotación presupuestaria de la convocatoria asciende a 30.000 euros. Es la misma consignación que en el pasado ejercicio. ¿Cuál es el futuro de los medios de comunicación y del periodismo? ¿Qué tendencias marcan el sector o qué oportunidades genera la expansión de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el valor del periodismo local y cercano y del periodismo de agencia? Todas estas preguntas van a ser respondidas durante la celebración del próximo Congreso de Editores que va a tener lugar los días 18 y 19 de abril en Palencia y que sirve para apostar por la descentralización informativa y contribuir a la revitalización de la España vaciada. El Congreso, que este año cumple 18 ediciones, es una de las citas anuales de referencia en el sector que reúne a cientos de editores, periodistas y otros profesionales de toda España. Se va a desarrollar tanto en el Palacio Provincial como en el Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia, también en distintos municipios, gracias a las actividades complementarias al programa científico del encuentro. Además, en la rueda de prensa de presentación del Congreso, que se va a dar a conocer el nombre del periodista, reconocido con el premio Luis María Rivas de Periodismo, de reconocida trayectoria nacional y además de origen palentino y que desarrolló su labor en esta casa, en Diario Palentino. Esta edición será presentada en rueda de prensa el próximo 2 de abril a las 10 y media de la mañana en el Palacio Provincial de la Diputación y se va a contar con la presencia en este Congreso, entre otros profesionales, de Miguel Ángel Oliver. Miguel Ángel Oliver, que es el presidente actualmente de la agencia EFE, pero antes hay más noticias porque bares y restaurantes ya pueden inscribirse para competir por ser el mejor en el quinto campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León, que se va a celebrar en Palencia. El certamen incorpora del 10 al 16 de junio una ruta de tapas y pinchos campeones que llevará a los locales palentinos las propuestas ganadoras. El evento se va a celebrar bajo el título Memorial Erika Sánchez Adán en Palencia entre el 3 y el 4 de junio y reunirá a medio centenar de cocineros. El quinto campeonato Memorial Erika Sánchez Adán va a reunir a todos estos profesionales y ya se ha abierto el plazo de inscripciones desde www.gastropalencia.es. Del 3 al 4 de junio los mejores cocineros de las nueve provincias van a competir en Palencia para plasmar en apenas dos bocados su talento gastronómico, creatividad y técnica. La quinta edición del certamen incorpora como novedad la primera ruta de tapas y pinchos campeones de Castilla y León que va a traer a la localidad palentina las creaciones de los seis ganadores del certamen, primer, segundo y tercer clasificado, mención especial del jurado, innovación y tapa tradicional. Sus pinchos se podrán degustar del 10 al 16 de junio en seis establecimientos hosteleros con los que se van a hermanar posteriormente a la competición. Y Palencia Alta Velocidad cumplirá 16 años sin más cometidos que la gestión de la cesión del parking. Su sede está desde hace más de dos años en Madrid y carece de personal. Su última decisión ha sido licitar un servicio de asesoramiento fiscal, mercantil, contable y financiero. Palencia Alta Velocidad, la sociedad que se creó el 21 de julio de 2008 para el estudio y desarrollo de los trabajos para la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia, va a cumplir próximamente 16 años sin más cometido en la actualidad que la gestión de la cesión del aparcamiento ubicado junto a la estación ferroviaria. En la actualidad carece de personal alguno y, de hecho, su sede ni siquiera está ya en Palencia, ya que en diciembre de 2021 su Junta General aprobó trasladar su domicilio social por motivos operativos a la calle Sor Ángela de la Cruz, en Madrid, a la sede de ADIF, que junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento conforman dicha sociedad. Con las cuentas de 2023 elaboradas, pero pendientes de su aprobación por el Consejo de Administración, su último paso ha sido licitar la contratación de un servicio de asesoramiento fiscal, mercantil y contable y financiero, por el que está dispuesta a pagar 12.700 euros por los próximos tres años, según consta en la memoria publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el pasado mes de febrero. Aunque la deuda bancaria que tenía la sociedad fue cancelada, la sociedad tiene suscritos dos préstamos participativos con aportaciones de los socios por valor de 1.038.000 euros, con el que se canceló la deuda bancaria y 500.000 para evitar el déficit de tesorería. Los dos vencen el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, más que su viabilidad económica, la principal amenaza que se cierne sobre la sociedad Valencia a alta velocidad es que, al menos a día de hoy, incumple su objetivo social, por lo que, según la ley, se produce un cambio o debería disolverse. Hay que tener en cuenta que el cometido principal de esta entidad es la integración del ferrocarril en la ciudad de Valencia mediante la realización de obras de soterramiento. Es cierto que durante sus primeros años, entre 2010 y 2014, se contrataron y realizaron trabajos de cartografía y estudios geotécnicos y se llevó a cabo la redacción de proyectos para la integración del ferrocarril. En total, la sociedad gastó 1.648.500 euros, pero de aquel proyecto, salvo algunas actuaciones menores, la supresión del paso a nivel de los tres pasos y la construcción del aparcamiento de la estación, que supuso un gasto a mayores de 464.500 euros, no se ha ejecutado nada más. Así consta en una auditoría realizada en mayo del año pasado, en la que se dice que desde 2016 no se ha contabilizado ningún gasto más al respecto. Es una noticia que publica en la edición de este miércoles 27 de marzo, Diario Palentino. Y Valencia registra un total de 43.568 pensionistas, que cobran una media de 1.247 euros. Según ya informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 623.780. En el pasado mes de marzo es un 0,65% más que en el mismo mes de 2023, un 1,23% en España, con una cuantía media de 1.250 euros, ligeramente por debajo de la media nacional, que es de 1.251. En Palencia, el número de pensiones contributivas suman 43.568, con una cuantía media de 1.247 euros. Y hoy en la 8 Palencia continúa la programación especial con motivo de la Semana Santa en este miércoles santo a las 4 y cuarto y a las 9 y media de la noche especial de Semana Santa con la procesión del prendimiento, con todo lo que dio de sí la celebración que se desarrolló ayer en el interior de la Iglesia de San Miguel. Y veremos cómo se desarrolla esta jornada de miércoles santo, porque son las 8 y 21 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo hasta las 12 del mediodía en una jornada de miércoles santo, 27 de marzo, en la que vamos a tener lluvias en toda la mitad sur de la provincia con probabilidad de precipitaciones, sobre todo en las horas centrales del día y por la noche y estaremos en alerta amarilla por riesgo de vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Y en la mitad norte, situación similar en puntos cercanos al Guardo, tendremos tormentas a partir sobre todo del mediodía y temperaturas de entre 3 bajo 0 de mínima y 8 de máxima. Los vientos también nos harán que tengamos alerta amarilla, alerta amarilla por fuertes vientos que también podrían superar los 80 kilómetros por hora en toda la cordillera cantábrica de Palencia. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello, aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es, saborear lo auténtico. Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas, o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta. Ahora un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Piel es Prieto. La caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance. Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack Película, Palomitas y de Vida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. Nos encontramos ante uno de los periodos del año mejores para la economía palentina. La Semana Santa se prevé que sea en Palencia un sinónimo de más empleo y se prevé que se firmen 230 contratos para hacer frente a la demanda de diferentes sectores. Es casi un 29% con respecto a ese mismo periodo el año pasado. Y es el segundo mejor dato de Castilla y León solamente por detrás de Semana Santa. José Ignacio Carrasco es el presidente de COE Palencia, de los empresarios palentinos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio Palencia. Bueno, ¿cómo se prevé que sean las contrataciones en esta Semana Santa en la provincia? Bueno, pues se calcula aproximadamente que el 70% de la contratación en Palencia recaerá sobre estos servicios. Y se estima que la contratación aumente aproximadamente un 18% con respecto al año anterior, al 23. Un 18% es un porcentaje muy interesante, ¿no? ¿Por qué este porcentaje? ¿Qué hace que sea así de significativo? Hombre, pues yo creo que algo habrá tenido que ver en el que se haya publicitado que desde televisión se iba a retransmitir alguna de las procesiones, con lo que ha traído a toda esta gente que le gusta viajar y ver a procesiones y ver ciudades de nuestro entorno, incluso un poquito más alejados, pues verla in situ. Y bueno, pues ya veníamos también hace ya unas semanas advirtiéndonos desde hotelería que iba a haber un lleno en hoteles, lo que significa la atracción de nuestra capital en este sentido. Bueno, ¿cómo por sectores serían el transporte, la hostelería y el entretenimiento los que impulsarían este aumento de las contrataciones? ¿Cuál es el mayoritario en mayor medida, el de la hostelería? Sí, sí, yo creo que sí que es el de la hostelería, es el que atrae un mayor núcleo de contratación. Hablábamos, como has dicho tú al principio, de que Valencia es la segunda capital o provincia que más contratos va a hacer por detrás de Salamanca, Salamanca con un 46,9, mientras que las siguientes son los dos paréntesis con un 28,7, casi un 29, y ya con cierto margen por debajo León, Ávila, Soria, Burgos, y es curioso porque la que menos contrataciones va a haber, y estos datos son de Randstad, que es una entidad que hace buenas encuestas, está Valladolid en el último lugar del ranking, perdón, perdón, no Valladolid, Segovia, perdón, Segovia, en el que solamente va a haber un aumento de un 3%. Un 3%, exactamente, sí. Bueno, también es significativo el aumento de Zamora, con casi un 25% más, es la provincia que le sigue a Valencia, y también es significativo, y es muy importante que en pequeñas capitales de provincia, como son estos dos ejemplos, Zamora y Valencia, se incremente de forma, ha sido notable la contratación. Por eso yo atracaba que las procesiones y la Semana Santa, el espíritu de la Semana Santa, es el que realmente ha empujado a estas dos provincias a que haya un aumento en la contratación. Contratos, José Ignacio, que son de cuánta temporalidad estamos hablando, de un mes quizá, o incluso menos, esa es la otra cara, ¿no?, de la moneda. Claro, es la otra cara de la moneda, pero no olvidemos que ya todos los contratos tienen que ser fijos, o fijos discontinuos, que muchas de las personas que se van a incorporar a trabajar son gente que ya tenía contrato de otras temporadas, de turísticas, o sea, de ocio, y que se van a incorporar, y que estos contratos no son los que van a ser nuevos, sino que estos se van a añadir a los que ya estaban contratados con fijos discontinuos. Bueno, hay otro mantra, ¿no?, sobre el sector de la hostelería que está de empuje estos días, que es el de la precariedad. No sé si, bueno, no sé cómo ve el presidente de la CEOE de Valencia, de los empresarios valentinos, esta cuestión. ¿Sí es cierto que el de la hostelería es un negocio o un tipo de trabajo precario? ¿Y cómo se puede solucionar esto para, precisamente, mejorar, no?, la imagen de la hostelería que tanto bien hace en días como estos? Yo no creo que sean trabajos precarios. A lo mejor los trabajos más precarios les tenemos los autónomos, que sufrimos muy mucho en cómo funcionan nuestras empresas, sufrimos mucho en las horas de trabajo que realizamos, pero somos autónomos y parece como que entra dentro de nuestras obligaciones el número de las trabajadas. Yo creo que ya en cualquier empleo puede haber excepciones, por supuesto, pero, por ejemplo, la agricultura creo que han dado una lección de profesionalidad en su sector. Es un sector que está muy formado y el de la hostelería y de hotelería yo creo que pasa lo mismo. Dentro de los sectores turísticos, los partidos más buscados son camaneros de barra y sala, que suelen ser gente bastante formada, cocineros. No creo yo que alguien que salga de su casa vaya a entrar en un restaurante a ser cocinero. Ayudante de cocina, lo mismo, es recepcionista, tiene que conocer idiomas. O sea, yo creo que son empleos que, dentro de lo que he dicho antes, de que puede haber excepciones, pero que ya los empresarios del sector turístico son gente seria y que contrata y cumple la legislación vigente. José Ignacio Carrasco, presidente de COE Palencia, muchísimas gracias por atender la llamada de Viverradio Palencia. Esperemos que esto siga así, ¿no? Desde luego que es una tendencia al alza la que se viene observando en Palencia en Semana Santa en los últimos años. No sé cómo valoran esto los empresarios. Pues, hombre, es importante. Esperemos que sea una tendencia que tenga arraigo y que dentro de uno, dos, tres, cinco años podamos decir que seguimos subiendo, que seamos pioneros. Yo creo que en el tema turístico en la capital y en la provincia de la Diputación está haciendo muy buena labor para hacer llegar al resto de ciudadanos españoles cómo es Palencia y conseguir levantar ese gusanillo que tenemos todos, de dónde vamos, pues a un sitio que nos pueda atraer. Y yo con gente que conozco, que nunca han venido a Palencia, que coincido con ellos de mi sector en congresos y demás, y me dicen que han venido a Palencia, muy sorprendidos de que no haberla conocido antes y que deseosos de poder volver en cualquier momento. Entonces, esperemos que sea una ciudad de esas que no viene solo una vez, sino que te gustaría volver a ver más cosas o incluso a repetir lo que ya has visto. Bueno, más otro dato que hemos conocido ya al margen de la Semana Santa-Palentina. Voy a aprovechar y le voy a preguntar por el crecimiento del PIB a nivel nacional. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el Producto Interior Bruto ha crecido en España un 2,5% en 2023. ¿Esto en qué línea va? ¿Qué línea confirma? ¿Cree usted para la economía no solamente nacional, también para la Palentina? Yo creo que es un PIB engañoso, creo que es un PIB que se sustenta en el gasto público y eso no es real. Si nuestra Administración tiene 5 y gasta 7, pues seguramente aumente el PIB, pero al mismo tiempo está aumentando la deuda. Entonces, creo que no es un PIB real, que es un autoengaño el que ellos mismos se hacen y el que nos hacen a los demás, porque crea expectativas que luego, con el tiempo, no se van a cumplir. Por lo tanto, los demás tenemos que ser realistas y ver en nuestros negocios si eso en algún sector puede ser que efectivamente haya crecido, pues porque si son tecnológicas o demás, pero todo apunta a que en breve podemos tener un repunte de crisis. Y lo que hace falta es que nos pille con ahorros. Pues José Ignacio Carrasco, presidente de COE Empresas Palencia, Muchísimas gracias, lo he dicho, por atender la llamada de Viverradio Palencia. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 La semana santa para Palencia. Palencia registra el mejor dato de Castilla y León en contrataciones para estos días. Solamente por detrás de Salamanca son 230 contratos, que es casi el 30% más que hace un año. Virginia Franco y Carlos Junco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Al refugio de la lluvia. Bueno, ahora no llueve en Palencia, pero lloverá. Pero lloverá, tiene toda la pinta. Está la mañana fría y gris, pero bueno. Bueno, ¿qué les parece a Virginia y a Carlos Junco esto de la Semana Santa, no? La repercusión económica, nos decía José Ignacio Carrasco, el presidente de CBI, Empresas Palencia, que es uno de los periodos más importantes a nivel económico para la capital y también para la provincia, y que repercute muy positivamente en el sector de la hostelería. No sé, Virginia y Carlos, ¿cómo lo ven? Bueno, pues me parece algo fenomenal para Palencia, ¿no? Siempre además estamos como a traer turistas, como que venga gente a hacer gasto, a pernoctar. Y bueno, pues que la Semana Santa en Palencia, ¿no? Desde hace unos cuantos años es de interés turístico internacional. Pues bueno, me parece un buen dato, aunque el tiempo no va a acompañar, pero bueno, siempre se puede hacer un plan B en Semana Santa y es muy buen dato. Eso es, desde 2012 tenemos la declaración. Bueno, y de todas formas, ya nos hemos quedado sin la procesión del prendimiento. No sé, Carlos, si es muy de Semana Santa también. Si le gusta el prendimiento, si prefieren la de esta noche, de luz y tinieblas, por ejemplo. Pues no, la verdad es que bueno, sí, sí que me gusta verlas y bueno, pues siempre me han gustado más las de la noche, con el silencio y así la gente, pues todo muy solemne y tal. La verdad es que prefiero las de noche a las de día, pero vamos, la verdad es que toda la Semana Santa tiene un atractivo que, vamos, que me alegro que encima sea valorado dentro de España y fuera y que atraiga visitantes, que atraiga beneficio económico para la ciudad y que atraiga gente y movimiento que da gusto ver Valencia en estas fechas. La verdad que sí, ¿no? Que todos lo agradecemos, los que vienen y los que estamos, Virginia. Sí, la verdad que se ve ambientillo, ¿no? A veces incluso más de lo habitual y comparto con Carlos, ¿no? Que siempre las procesiones de la noche me han impactado, ¿no? Ese silencio, ese... Aunque yo últimamente, estos últimos años, precisamente a la que solemos venir, solemos, digo, porque como yo vivo en Villa Muriel, siempre es como venir a Valencia a algo, ¿no? Este año creo, no sé por qué, me da que igual se nos estropea, pero nos gusta mucho la del viernes, es la de los pasos, creo que es la que empieza por la mañana, porque además está muy acompañada de música y como además viene la banda municipal de Villa Muriel, pues siempre conocemos a muchísima gente, viene con los nazarenos, creo, y siempre, pues ya aprovechamos procesión, bermú, ¿ves? Fomentamos también la hostelería y el ambiente es bueno en Semana Santa. Efectivamente, la que comienza a las 11 de la mañana, el viernes santo, la de los pasos, con las siete palabras y todo lo demás, los oficios y la función del descendimiento después, que es por la tarde, bueno, es un día muy bonito también, el viernes santo. Yo me quedo con la de el prendimiento, lo decíamos ayer también, qué pena que no se haya podido terminar la procesión, pero bueno, el tiempo, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa y en Palencia, sinceramente, no nos está yendo tan mal, porque en otras partes de España están suspendiendo muchísimas procesiones, así que bueno, veremos a ver cómo termina la Semana Santa. Hay más asuntos, ¿eh? Porque no sé si han escuchado los oyentes que la Junta va a poner a nivel regional coches de renting para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco, por ejemplo, o el vicepresidente Juan García Gallardo, va a invertir 700.000 euros en esta medida y se prevé que sea un ahorro para las cercas de la Junta de Castilla y León. No sé a Virginia y a Carlos cómo lo ven esto, por cierto, que hay muchísima crispación por la presentación de la ley de la memoria histórica, por la nueva ley que se va a llamar de la Concordia, ¿no? Y que, bueno, pues pretende igualar a todos los bandos de la Guerra Civil y de la posguerra, no sé cómo lo ven esto, y la medida de los coches de renting. Pues respecto a la medida de los coches de renting, pues de alguna manera todo lo que implique un ahorro, entreponer en la balanza, ahorrar algo que supondría un gasto muchísimo mayor, pues lo veo una buena medida, ¿no? Si han considerado que eso va a suponer un ahorro, porque si no creo que la otra alternativa hubiera sido gastar. Y que se queden obsoletos, al final el renting permite renovar flota, que sean coches menos contaminantes y que al final, aunque sea a largo plazo, pues bueno, no a medio plazo, que se ahorre dinero en cuanto al transporte de los políticos, pues oye, bienvenido. Sí. ¿Y qué hacemos con la ley de Concordia? Pues es que siempre son asuntos muy peliagudos, ¿verdad? Siempre lo que nunca llueve a gusto de todos, como nos va a pasar esta Semana Santa, y lo que para unos les parecerá muy injusto, quizá para otros les parezca... Sí, lo vi un poco anoche en las noticias, que ahora no sé, denominaba ley de Concordia. Sinceramente desconozco muchos detalles de qué ha cambiado en la ley, pero entiendo que lo que para unos les parezca mejor, para otros siempre igualar, uno va a salir perjudicado y otro, ¿no?, beneficiado, Carlos. Pues sí, al final es intentar que todo el mundo esté contento. Al final, bueno, la palabra concordia, pues implica que todos se sientan respaldados y se sientan protegidos por la ley y, bueno, pues no creo que todos estén de acuerdo, la verdad. Bueno, una de las novedades del texto, lo explicaban ayer desde el Partido Popular y desde Vox, es que se amplía la memoria histórica a las víctimas de la Segunda República, porque el actual decreto solamente abarcaba desde 1936, es decir, que se consideraban víctimas de la memoria histórica aquellas que perdieron la vida después de 1936 y ahora, pues serían todas. No obstante, el portavoz del Grupo del Partido Popular, Raúl de la Oza, ha reiterado que la norma no equipara en ningún caso la Segunda República con la dictadura, ha dicho que no se está equiparando en absoluto estos dos momentos históricos y que no se están homologando situaciones políticas ni sociales y que no se está equiparando la Segunda República con la dictadura. Bueno, ¿cómo piensan Carlos y Virginia que se van a tomar esto los colectivos, las asociaciones por la memoria histórica, por ejemplo? Pues bueno, lo que estábamos un poco diciendo que, no sé, un poco más lejos de todo esto, también me parece a veces que como últimamente, bueno, últimamente, desde hace ya tiempo, nuestros políticos no se ponen de acuerdo en nada, quizás si esto ha sido iniciativa de PP y Vox o de quien sea, pues probablemente un poco los del otro lado, PSOE, Podemos, son los que estarán un poco en contra, un poco sacando punta a todo, no sé, veo un poco de batiburrillo que me parece que es otra vez volver a abrir igual heridas o que igual deberían cerrarlas. Lo has expresado muy bien, los del otro bando, es como, al final seguimos, no sé, parece como que siga habiendo dos bandos y que no... Y además cada vez más separados, más enfrentados. Eso es lo que nos dan, lo que se expresan y lo que reflejan. Bueno, pregunta, ¿vay por las asociaciones? Porque otro de los cambios de la ley es que se va a crear una comisión de exhumaciones que aglutine a las dos que existían hasta ahora y que va a ser esta comisión la que se encargue de resolver las peticiones de exhumaciones. Así que no se contaría con la presencia de asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación Recuerdo y Dignidad, por ejemplo, que trabaja mucho en Soria en este sentido y no se va a contar con estas entidades memorialistas que llaman. Entonces, dicen desde el Partido Popular que no se puede ser juez y parte, que lo tendría que investigar otra entidad, en teoría, independiente a todos estos colectivos. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Desde luego quedan muchos meses de tramitación de esta ley en las Cortes de Castilla y León y, mientras tanto, podemos ir hablando de otros asuntos porque ayer, sobre todo ayer por la noche, yo creo que a todos nos ha sorprendido la caída de ese puente en Baltimore, en Estados Unidos, después de que un barco mercante chocara contra uno de los pilares y se desplomara como si fuera una estructura de juguete. Hay seis desaparecidos, se les da por muertos porque las bajas temperaturas del agua no parece que vayan a favorecer la búsqueda de estas víctimas y mucho menos de encontrarlas con vida. Pero aprovechando que Carlos es arquitecto... Sí, sí, sí. A mí me gustaría saber cómo se puede desplomar un puente así por un golpe de un barco mercante que pasa por debajo con la cantidad de barcos que habrán pasado por ahí a lo largo de toda su historia. La verdad es que la imagen del golpe y de la caída es impresionante. Al final, el barco pierde el control, va directamente hacia uno de los basamentos del puente y supongo que el golpe habrá sido tan brutal que haya comprometido la estructura del puente y en un puente se apoya en muy pocos sitios y al final, si algo falla, todo se va abajo y la verdad es que impresiona solo verlo por la pantalla. Parece mentira. Pero, Carlos, ¿cómo se debería construir un puente? No sé si es que estaba mal construido o el planteamiento estaba... Al final, nadie prevé que vaya un carguero de ese tamaño, con todo ese tonelaje encima vaya a chocar directamente contra la base del puente. O sea, no creo que se prevean los puentes para recibir ese tipo de golpes y entonces, pues, es que pasa una vez entre un millón y pues pasó. Madre mía. Bueno, no es mal que pasó a altas horas de la noche, a la una y media o así de la madrugada y casi no había circulación. De todas formas... Y avisaron. De hecho, se salva mucha gente porque desde el barco avisan, dijeron que cortarse en el tráfico que van directos hacia la base del puente. Madre mía. Bueno, que por cierto publica Radio Televisión Española que se ha suspendido la búsqueda de los seis desaparecidos porque se considera que ya han fallecido después de haber pasado 18 horas en el agua. Han dicho las autoridades que, basándose en el tiempo que llevan de búsqueda, los esfuerzos que se han puesto y la temperatura del agua, no creen que vayan a encontrar vivos a ninguno de los individuos. Es una pena, pero bueno, no es la única imagen, por desgracia, de caída de estructuras de estas magnitudes que se ven a lo largo y ancho del mundo. Carlos. No, 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 sí. La verdad es que bastante... Vamos, hay más de un caso de que se haya caído un puente. A veces que es por efecto de, al final, en una guerra que caiga una bomba, pero también por otros motivos. Hay un puente, me acuerdo, en Estados Unidos, cada imagen es muy, también muy curiosa, que el puente de repente empezó a... Creo que estaba mal construido. Y hay imágenes antiguas de la gente pasando encima del puente y el puente como que iba levitando, ¿sabes? Y, bueno, son ocasiones tan... Vamos, tan excepcionales que son muy... Se hacen muy famosas y muy llamativas, porque esto no pasa todos los días, es como cuando se cae un avión. Al final, pues, vamos, pasar por un puente es seguro. Eso es, que si no se crea un alarmismo. Claro, claro. Que no nos asustemos. Bueno, pues, una pena, ¿no?, que haya ocurrido esto en esta ciudad y que ha sorprendido muchísimo a las autoridades y también a los vecinos de Allí y Más Cosas Hoy, porque estamos en Semana Santa aquí en España y yo no sé si han visto, Virginia y Carlos, a Fernando López Miras, vestido de emperador romano. No sé si lo han visto. Sí, sí, lo hemos comentado. Ah, sí, lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Que, bueno, pues, nos parecía... Cuanto menos es que las imágenes son muy graciosas, ¿no? Como decíamos, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, llama mucho la atención, porque es que, de verdad, parece que está en el siglo I, entrando en Roma después de conquistar... Entrando, pero vamos, dándolo todo... Sí, sí, sí. Vamos a escuchar uno de los vídeos que se han hecho virales sobre la presencia de López Miras, del presidente de Murcia, participando en una recreación histórica y llevando, pues, una cuádriga, una antigua cuádriga romana y liderando un grupo de guerreros que, pues, están como corriendo, ¿no?, en un circo romano. Vamos a escuchar a Karina Verdu, esta periodista que lo mostraba en redes. Sí, sí, como lo ves. Es el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, subido a una cuádriga en plena Semana Santa de Lorca y vestido como Teodosio I lo grande. Y, claro, pues, hay división de opiniones. A algunos les ha encantado, les parece bien que un político haga eso y otros lo critican, creen que no debe gastarse el dinero público así. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Bueno, y a Virginia y a Carlos, ¿qué les parece? Bueno, a ver, como acaba el tema de la pregunta de si se tiene que gastar dinero público en eso, pues, hombre, ¿por qué no? O sea, es que, al final, supongo que esta sea una tradición relacionada con la Semana Santa, que al final es un... representa una época en la que el Imperio Romano estaba presente, pues, habrá... que en Palencia también creo que hay alguna... algún... en Semana Santa también hay algún personaje que va vestido de romano, pues, como que allí, encima con la tradición romana que tiene la región de Murcia, pues, normal, me parece. Vamos, no me choca. O sea, me choca que sea el presidente de Murcia va vestido de... y como que pega, ¿no?, en ese... que no se ha disfrazado así un día porque sí, pues, bueno, a pesar de la división de opiniones, ¿por qué no? Claro. A ver, lo que dice Carlos es que, por ejemplo, el actual Adolfo... el actual alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, en las últimas elecciones municipales... Bueno, sí, aparte. Vale. Eso es. No sé si van por ahí los tiros... No, no, bueno, me refería a que durante las procesiones pues siempre hay también... Tengo recuerdo de ver personajes vestidos de Semana Santa. Pero lo que comentas también es cierto. Tenemos cerca la imagen... Vamos, próxima la imagen de un alcalde yendo a votar vestido de romano porque había una celebración pues relacionada con... Vamos, con los romanos. Era el mercado romano que se estaba celebrando ese fin de semana en Saldaña y pues hay muchas actividades. La gente va ataviada con... Bueno, además no fue solo, porque tiene... Claro. Tiene un séquito de romanas alrededor que para qué. O sea que... Que para qué, con lo cual también lo hemos tenido en Palencia, eso. O sea que... Que bueno, que yo entiendo, ¿no? Que es una recreación histórica en la que López Miras además ha participado en más ocasiones haciendo otros papeles, ¿no? De emperador Teodosio I. En otras ocasiones pues realizaba otros papeles diferentes y este año pues por lo que sea le ha tocado a él. Eso es. Con lo cual ha salido con la cuádriga y ahí... Bueno, y ahí más cosas, ¿eh? Más cosas que se han hecho virales estos días en redes sociales. Por ejemplo, esta encuesta. Vamos a ver si escuchamos a este reportero de los 40 principales de Andaya encuestando a unos jóvenes pues a pie de calle y preguntándoles cosas pues de cultura general, ¿no? Que cualquiera hemos estudiado en el instituto. Vamos a escuchar un fragmento. ¿Tres provincias madrileñas? Eh... Guadalajara. Muy bien. Sí, gran provincia madrileña. Dime una ciudad canaria. Eh... Canarias, ¿no? Canarias City. Canarias City, ¿no? Tenerife, Tenerife. ¿En qué isla está Tenerife? ¿Eh? Dime una ciudad canaria. Eh... Tenerife. Muy bien. ¿En qué isla está esa ciudad? Eh... ¿En qué isla? Eh... Las Palmas. Muy bien, perfecto. Dime una ciudad canaria. ¿Qué? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es Canaria? Ah, Canaria. Eh... Tenerife. Muy buena ciudad canaria. ¿Y en qué isla está Tenerife? En... Las Canarias. ¿No? Bueno, no sé qué les... Uy, que nos hemos quedado sin música. Virginia y Carlos, ¿qué les parece? Pues bueno, sinceramente no me parece para reírse. No, es que... Eh... Porque es cultura muy general. Sí que es cierto, yo sinceramente vengo notando... Les pregunta por los castellanos y leoneses, ¿eh? Vamos a ver si ahora cuando llegue el momento del vídeo lo ponemos. Virginia, sí, perdón. Eh... Vengo notando, ¿no? Que la cultura en plan geografía, lo que estudiábamos, no solo en el instituto. Yo que he sido de EGB, eso era inviable. O sea, no aprobabas geografía, los ríos, las capitales, era como una cultura general, pero que salías del curso aprendiendo. Entonces, no me parece para reírse. Sí, a ver, son vídeos que se hacen bastante, digamos, son comunes, ¿eh? Yo he visto otros distintos y te ríes, pero la verdad es que se te está riendo y luego se están riendo también los que preguntan, que a mí me... Ya a mí me daría un poco de vergüenza, me iría corriendo. a mí también. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No... Es como... Además que les vacila mucho el reportero, el reportero, ¿verdad? Hace como... A ver si el gentilicio de Castilla y León va a ser castellano y lo inés o cualquier locura así. Yo en el cole, esto era... No, No dice Virginia, impensable. Impensable. Impensable, impensable porque... Es que se exigía y además es que salías aprendiendo. Los ríos, los afluentes, las capitales, o sea, perfectamente. Sobre todo las capitales, ¿no? Sí. Bueno, ya los pueblos nos podían bailar un poco más, el pueblo como tal, si no eran grandes, pero lo que es las capitales, tenerlas localizadas por comunidades autónomas, que eso era un básico. Entonces, ¿qué está fallando? Porque yo no... A mí me cuesta pensar que esto en el cole no se enseñe, ¿no? O en el instituto. Yo creo que sí. O sea, hay que decir que a nivel de geografía española se tiene que enseñar. No sé si se les olvida pronto, porque, no sé, las diferentes metodologías, me cabe pensar el que... Porque yo me pongo en el lugar de eso y es como que no se me ha olvidado, con lo cual, no sé por qué, igual la metodología es distinta y como que se olvida más pronto, no sé, pero algo falla. Supongo que sí, se aprende de alguna forma que te lo aprendes de memoria de dónde tienes que decir que está y luego no te quedas, no sé, no, tampoco sé si estos vídeos están hechos más bien para jactarse y les queda más gracioso salir en el vídeo diciendo que, eso, pues, alguna burrada. Eso es que decirla, porque entiendo que no vamos a generalizar la gente joven, yo creo que en general, habrá de todo exactamente. Bueno, me da un poco de miedo a mí salir a hacer a la calle estas encuestas, a ver lo que me encuentro. A ver lo que te encuentro. Bueno, en cuanto a los gentilicios, los palentinos, estamos muy acostumbrados. Siempre ha sido una cruz. Siempre una cruz. Lo de los palencianos. Es verdad. Y eso no solo la gente joven, era un gentilicio que siempre, a que sí, los palencianos. Siempre patina ese gentilicio, es verdad. Bueno, más cosas, porque Virginia ha estado ausente muchos días, porque ha estado de congreso en congreso. Uno de ellos ha sido en León, con la Sociedad Española de Odontología Infantil e Integrada. Sí. ¿Esto, Virginia, cómo ha sido? ¿Y quiénes, sobre todo, han estado por allí y para qué ha servido? Pues mira, la verdad que he estado una semana sin poder venir a la tertulia que la decía Irene. Estoy enfrascada en este tema. Pues mira, todos los años, yo actualmente, desde hace dos años, también, aparte de ser la presidenta del Ateneo, ¿verdad, Carlos? Soy la presidenta de la COI, Sociedad Española de Odontología Infantil e Integrada. Y este año, hemos tenido el congreso anual en León. Infantil e Integrada quiere decir que nos reunimos odontólogos que tratamos niños, pero, ves que utilizamos la palabra integrada. Los niños, a nivel dental, no solo es una muela, un diente, o sea, nos preocupamos de analizar todas las vertientes como niño desde un punto de vista integral, analizando la infancia de hoy en día. De hecho, una parte del congreso tiene que ver con la psicología. Tuvimos al famoso juez de menores don Emilio Calatayud, haciendo un análisis, o sea, no solo hablamos de dientes, sino que hablamos de niños. Pues, 28 ponencias, 35 conferenciantes, o sea, son dos días enteros, pues, de ponencia tras ponencia, en lo que comentamos, no solo dientes, sino los dientes en el niño. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los dientes de los niños? Pues, porque nosotros, viene un niño a la consulta y, bien, tenemos que tratar la boca, pero hay un niño detrás, manejo del niño, manejo de la familia, si el niño no es colaborador, es como analizamos todo ese punto de vista para hacer el tratamiento, ¿no? Es, al fin y al cabo, invitamos también, no solo dentistas, sino los profesores, psicólogos, gente que tratamos niños, como dice Carlos, si el niño no quiere abrir la boca o la peculiaridad de las familias. Hoy en día, las familias, pues, no son igual que hace 20 años, con lo cual, pues, una vez al año nos reunimos a, da para mucho, estuvimos 48 horas de ponencia tras ponencia. Madre mía, y alguna conclusión interesante que se haya sacado o algún estudio, a lo mejor, que se haya expuesto. Sí, pues mira, además estuvo uno de los ponentes estrella, de alguna manera, el presidente de la IAPD. La IAPD es la Sociedad de Odontología Infantil, pero a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos en España una, España dentro de Europa, pero esto era a nivel mundial. Y cada vez, el manejo de la caries, por ejemplo, en el niño, desde un punto de vista humano. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos acostumbrados a ir al dentista, el ruido de la turbina, el daño, las anestesias. Entonces, estamos haciendo una odontología muy diferente, a pesar de que, y bueno, muchos compañeros se tienen que ir actualizando, que es la odontología mínimamente invasiva. Estamos haciendo tratamientos cada vez menos invasivos, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, Irene y Carlos, en medicina, ya sería inviable, te van a operar de la vesícula, por ejemplo, ya no te abren de arriba abajo. Técnicas de la paroscopia, cada vez menos invasivas, pues en odontología estamos siguiendo esos pasos. Pues qué bien, porque lo de ir al dentista da un miedo que vamos. Sí, pero hay que evolucionar. Es otra odontología, es que no nos podemos quedar en la odontología de los años 50, ni 80. Desde luego que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, digo yo que queda miedo, pero que cada vez menos, ¿no? Porque es menos doloroso y lo que dice Virginia... Es otro concepto de odontología, eso es, menos invasiva. Qué bien, pues Virginia, Franco y Carlos Junco, muchísimas gracias a los dos por venir a la radio en esta mañana de miércoles, feliz Semana Santa, que disfrutemos todos de lo que queda y que la lluvia nos respete, por favor. Eso es. Si cogen el coche, precaución, al volante, que hoy empieza la operación salida. La operación salida, que siempre muchos coches y nada, que disfrutemos todos de estos días diferentes. Eso es, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Adiós. Vive Radio. Son las nueve de la mañana. Valencia, 90.1.